Música P*** MADRE Muy fresca, eh, muy fresquísima Tengo miedo Uy Ay, apiérdate, apiérdate, apiérdate Ya muérete ¡Qué emoción! ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Es una masacre. 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 ¿Qué es esto? 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 ¿Qué? ¿Qué es esto? 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 ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Hostia, que soy! ¡Que soy una bestia! ¡Soy una bestia! ¡Qué emoción! No sabemos qué está pasando por aquí, pero... ¡Veamos! Ok, ok, ok. ¡Ándale, cáchala! ¡Brícales en la jeta! ¡No! ¡Fake! No me digas que el más va a salir cuando yo quiera brincarle. Ah, o sea, vete por abajo a huevo. ¡No tan abajo! ¿Qué tengo que hacer? O sea, ¿tengo que hacer el salto de la muerte? ¿Qué mierdas tengo que hacer? A ver, tiempo, tiempo. ¡Qué pedo! ¡Otra vez tú! Ok, ok. Sale. Y metes. ¡No! ¡Qué mierda! Tengo menos cero de tiempo. ¡Ah, eso es, eso es, eso es, eso es, eso era fácil! Ok, misma técnica. Brinco, me agacho. Brinco, me agacho. Brinco y mato a este güey. Esto. ¿Qué pretendes? ¿Qué pretendes? ¿Qué pretendes? WTF? ¡Ay, mira! ¿Qué tenía que hacer entonces? ¡Vamos a hacer! ¡Vamos a hacer! ¡Jaz, mamá! ¡Es muy difícil! ¡Ah, no estaba tan difícil! Esto es demasiado. Ok, te obligan a irte para la próxima vez. Aparte, aparte. Pues no les basta con quererte matar. Dale algo. Es que a veces no sos la maldita. Ok, ¿y esto? ¿Qué brinco? ¡Y me están cachando! ¡Mira! ¿Tú te piensas que voy a bajar, pues? Efectivamente. ¿Cómo esto no se los chinga el rayo? ¡Ay, sí, a mí se me chinga! A ver... Ok, ¿por qué se pone un raro? ¡Ay, quién es este güey! ¿Qué es esto güey? ¿De qué se trata? Obvio, obvio. Lo tocas tras morir. ¿Qué quiere que haga? ¡Neeh! Ya soy un hombre, ¿verdad? Muy bien. Ay, no es cierto. No te acerques tanto, por favor. ¡Oh, ya creo brinque! ¡Ay, ya no lo puedo brincar! ¡No me persigas, por favor! ¡Tengo miedo! ¡No! ¡Sí! ¡Ah! ¡No estaba tan difícil! ¡Suscríbete al canal!